Aquellos que tengan el carnet joven europeo podrán acceder gratuitamente a las exposiciones temporales del Caixa Forum. La entidad se suma así a los más de 3.500 establecimientos andaluces que ofertan descuentos con esta tarjeta. Así se ha suscrito el acuerdo con el Instituto Andaluz de la Juventud. Podrán, por lo tanto, disfrutar de estas muestras más de 338.000 jóvenes andaluces. El objetivo es facilitar a la juventud andaluza la movilidad, el acceso a la cultura y la adquisición de bienes y servicios. Sí, 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 lo preguntábamos.